buenas tardes a todos nuestros afiliados que nos están acompañando en estas charlas con los cabeza de lista o ceros de las listas de asamblea de uni andinos en este momento nos encontramos con la ingeniera maría lucía bastidas buenas tardes cómo estás muchas gracias bueno queremos primero agradecer por el espacio y queremos con este con este momento este encuentro que tenemos esta charla en nuestros afiliados conozcan un poco más sobre las listas para la asamblea de uni andinos entonces primero queremos preguntar a qué lista perteneces y quién es la conforma bueno perfecto muchísimas gracias por el espacio nosotros hacemos parte de la lista 13 somos cinco renglones entonces voy a comenzar desde el quinto renglón es ingeniero industrial de la promoción del 74 su suplente es néstor monroy que es ingeniero industrial del 69 y también es ingeniero mecánico en el cuarto renglón se encuentra argemir univio que estudió ciencia política se graduó en el 93 y su suplente es pedro rincón que es ingeniero industrial del 71 en el tercer renglón se encuentra jairo neiza que es economista del 77 y su suplente es anamilena gámez que es bacterióloga del 92 en el segundo renglón se encuentra carlos montes que es ingeniero industrial del 68 y su suplente es darío quijano del 77 y yo estoy como cabeza de vista maría lucia vacías ingeniera industrial del 2000 especialista en finanzas del 2005 y mi suplente es ángela maría borges que es ingeniera industrial del 2007 listo perfecto entiendo en cuenta quienes conforman esta lista y ustedes ya como un conjunto cuáles son esas expectativas que tienen con la asamblea de uni andinos como primera medida todos hemos sido muy activos en la asociación de hecho ahí tenemos gente que ha sido asambleísta perteneció a la junta directiva ha estado como la gerente en la en uni andinos entonces realmente siempre nos ha interesado el bienestar de la asociación uno de los puntos más importantes que queremos trabajar y salvaguardar en la asamblea es la sostenibilidad de la asociación que realmente no vayamos a asumir alguna responsabilidad financiera que luego vaya a ir en contra nuestra y pues de igual forma nos interesa mucho que sea una asamblea participativa y que realmente sea responsable y esté mirando que todo esté dentro de la legalidad y que siempre está que siempre está en orden como se ha mantenido ok perfecto y quiero consultar que ustedes tienen en el en el afiche de la lista que pues esta asamblea o esta lista 13 estaría al servicio de todas las generaciones de uni andinos cómo sería eso digamos que durante varios años hemos estado perteneciendo a la asamblea varios de los que se encuentran en la lista y pues ahí pueden ver que hay desde la promoción del 68 hasta promoción 2007 y pues siempre hemos buscado que se esté velando por todas las generaciones porque realmente parte del éxito de uni andinos es que absolutamente todos nos sintamos como en casa entonces desde el afilado que ya lleva más de 50 años de egresado que se pueda sentir a gusto hasta un recién egresado que realmente cuando llegue y diga este es un sitio donde me siento en casa perfecto bueno maría lucía realmente pues este es un espacio muy importante para nosotros de nuevo nosotros generamos está esta pequeña charla para que nuestros afiliados conozcan un poco más sobre las listas para que se enteren sobre ustedes y también para incentivar los aquellos se conecten con nosotros en el salón virtual del conocimiento que va a ser el próximo primero de julio entonces nos gustaría que hicieras extensiva esa invitación a todos nuestros afiliados para que por un lado pues ejerzan su derecho al voto y por el otro participen activamente en este proceso electoral entonces como cabeza de lista de la número 13 para la asamblea queremos invitarlos a que realmente participen activamente a todos los afiliados que puedan de verdad ejercer su derecho al voto que sean conscientes de esa responsabilidad que tienen y así como muchas veces no tienen la disponibilidad de tiempo pues hay algunos que si tenemos la disponibilidad y realmente todas las ganas para estar pendientes de cómo va nuestra asociación de que todo marche sobre ruedas y que cada vez nos sigamos fortaleciendo mucho más entonces pues estamos pendientes cualquier consulta que nos puedan tener si se pueden comunicar con nosotros y que voten por la lista número 13 para la asamblea listo perfecto maría lucía muchísimas gracias por este tiempo que dedicaste a los afiliados y por este espacio muchísimas gracias hasta luego bien